El mes de septiembre, generalmente en esta época es cuando los equipos se dice que están en la recta final. Estamos hablando del béisbol de grandes ligas como es natural. Y los equipos están tratando de que sus peloteros a esta hora estén rindiendo al máximo. Igualmente con sus lanzadores que se espera que durante el mes, en las 8 o 9 salidas que tienen en el transcurso de los 30 días, realicen una buena labor para que los equipos puedan mantener las posiciones que han tenido en el transcurso del verano. Nosotros pensamos hace 4 o 5 meses que cuando llegara este mes de septiembre, habríamos de ver a un lanzador dominicano que comenzó la temporada de grandes ligas a todo vapor, a todo tren, y que finalizaba su temporada con 7 ganados, 6 perdidos y un promedio de efectividad por debajo de 2.50. José Rijo, pero lamentablemente una lesión que sufriera en el transcurso del mes de julio, ha hecho que José finalice por el año que transcurre, 1989, su labor en grandes ligas. Y está en estos instantes aquí en República Dominicana de Paso, y encontramos el momento y la manera de conversar contigo, José. Y nos digas exactamente qué es lo que te ha pasado en el transcurso de esos meses, y cuál fue esa lesión que te ha sacado de béisbol, por lo menos por el año 1989. Bueno, Daniel, nuevamente una alegría bastante grande para mí estar de nuevo en el país, a pesar de que no estoy en los motivos que me gustaría estar, ya que me siento aquí en el país de una forma muy inconforme, porque tuve que venir por el motivo de lesiones físicas, y esa fue por la cual estoy aquí en el país, pero que ya dentro de seis semanas, como me recomendó el médico, que durara el descanso, porque sufrí una lesión en la cuarta vértebra, en el lado izquierdo de la espalda, que necesita bastante descanso, pero con Dios delante tengo fe y confianza de que se me sanará pronto, y volveré a estar lanzando dentro de dos meses, no más a tardar. ¿Qué es eso decir que estarás lanzando en el béisbol de invierno? Bueno, no creo que este año tenga ningún tipo de oportunidad, o sea, lo pongo ahora mismo en práctica, o sea, lo digo, lo tengo que no lanzar este año en el béisbol dominicano, porque este año lo tomaré para descansar el cuerpo completamente, y no pienso tener ningún tipo de pensamiento ni de molestia en mi cuerpo cuando vaya al entrenamiento este año de nuevo, el año que viene, y ese es el motivo por el cual lo quiero lanzar este año en el país. Aparte de ti, que ha tenido lesiones, también lo estuvo Danny Jackson, así como también una serie de jugadores, Barry Larkin, Sable y demás, ¿tú crees que esto contribuyera al equipo de Cincinnati, que comenzó la temporada prácticamente como el gran contendor de la división oeste de la liga nacional, haya llegado al lugar en que está en estos momentos, que es en la cuarta posición de la división oeste, o quizás los problemas que transcurrieron en el transcurso de los últimos tres meses con el problema de Pete Rose, haya eso hecho que el equipo pues se fuera en una pendiente? Bueno, las lesiones fueron muy básicas este año para el equipo de Cincinnati, ya que las lesiones que tuvieron los jugadores fueron los jugadores más, o sea, cuatro o cinco de los jugadores más importantes que tiene el equipo, las cuales son como Barry Larkin, Paul O'Neill, Chris Sable, Danny Jackson y yo mismo, tuvo mucho que ver, tuvo bastante que ver por la cual el equipo se encuentra en la posición que hoy se encuentra, pero creo que la razón mayor fue la del caso de Pete Rose, el problema de él, ya que los peloteros se sentían un poco disgustados, no por el problema de él, sino porque no tenían la atención que ellos esperaban, o sea, que no le daban la importancia que tenían los jugadores individualmente y al equipo principalmente, y eso fue la mayor causa por la cual el equipo perdió la moral y perdió los deseos de dar el 100%, como estaba en su puesto, o sea, no era el equipo agresivo joven que teníamos, sino el equipo joven, demoralizado y con la, como se dice, con la moral baja. ¿Quiere eso decir que en el transcurso de ese tiempo, Pete Rose no le dedicaba a cada uno de ustedes el tiempo y las estrategias y cuando el equipo se ponía en una de esas rachas negativas, ¿no trataba él de sacarlos a ustedes de esa racha y convertirlos en ganadores? Bueno, personalmente el equipo no, o sea, el problema de Pete Rose no le afectó al equipo individualmente, ni como conjunto, ni como equipo, lo que sí más le afectó a ellos fue que no recibían, o sea, no le daban importancia, ellos venían y jugábamos buen juego, especialmente yo mismo piché contra los Dodgers y le blanqué ese día y cuando terminó el juego estaba contento porque había ganado y sabía que iba a recibir lo que merecía, el lujo que se da a un pelotero cuando juega bien, que lo entrevisten y salía en el periódico regolizando y por elogio. Ese mismo día que yo piché contra los Dodgers, pues cuando yo estaba esperando todos los periodistas que vinieron, llegaron todos y la primera pregunta que me hicieron que yo pensaba de Pete Rose, o sea, cosas así por el estilo fue la que memorizaron al equipo. Eddie Davey a veces mismo bateaba dos jorrones en un juego y daba un jorrón en un juego y no le preguntaban del jorrón como se sentía, sino que qué pensaba de Pete Rose. O sea, eso son las razones por las cuales el equipo más se demoralizó y se encuentra en la posición que hoy se encuentra. Esa tu visión, así, tú que conoces ya de por sí, desde adentro el equipo de Cincinnati, ¿cuáles son los reajustes y qué crees tú que puede lograr el equipo de Cincinnati para que el año que viene, pues por lo menos pueda catalogarse de ganador, ya que tú has visto que en los últimos años ha estado en segundo lugar y este año después de esos problemas, pues ha tenido una caída estrepitosa y ha finalizado en cuarto lugar en este momento todavía, quién sabe, si queda en quinto lugar. Bueno, no creo que el equipo necesite hacer ningún tipo de cambio ni algo proletivo. Creo que con los jugadores que tiene ahora mismo puede hacer, o sea, lograr su propósito que es ganar la Nación Mundial y creo que podríamos hacerlo ya que tenemos a todo el mundo, tenemos a Seibo, a Larkin y a Polonio otra vez y a Denny Jazz un año que viene. Yo mismo, o sea, que creo que ya con esos mismos jugadores que le hacen falta, que no estamos jugando este año, pues el equipo será mucho mejor y creo que podríamos hacerlo siempre y cuando el equipo se mantenga unido y todo el mundo se mantenga físicamente un 100%. Bien, y hablando ya finalmente de ti, ¿qué vas a hacer en estos días aquí en República Dominicana? ¿Qué plan de entrenamiento te vas a proponer y cuáles son tus planes inmediatos? Bueno, vine al país a estar con la familia un rato y con la familia Marichal, la familia de mi esposa y mi familia de corazón, no de sangre, sino de corazón. Te digo porque la quiero bastante en la forma que se me han portado. Y vine también a oír los consejos de mi suegro ya que lo necesito mentalmente por lo que he pasado este año y a traer a la esposa mía a que disfrutara con su familia un tiempo, ya que ella se encuentra en estado y dentro de dos meses pues tendrá un bebé y no vendríamos al país por un tiempo más tarde que lo adecuado. Bueno, pues José, es un placer inmenso de nuevo compartir contigo, aunque sea así rápidamente, y con la esperanza de que la lesión y todos los demás problemas desaparezcan para que el año que viene podamos contar contigo como lo que tienes y lo que sabemos que eres capaz de dar todo a un ganador en la Liga Nacional. Muchas gracias. Ha sido José Risco conversando con nosotros en este paso por República Dominicana en este mes de septiembre en el que se van a definir muchas cosas en el béisbol de grandes ligas, aunque lamentablemente para él ya la temporada de 89 está definida con la esperanza de que el 90 sea el gran año de José Risco. Amigos, aquí en La Costumbre hay más. No se vayan.